Esta es una información para el interés del puerto petrolero, en especial para aquellas personas que buscan la manera de capacitarse de una manera rápida y segura a través de las nuevas tecnologías. La Alcaldía Distrital en convenio con el SENA busca por medio de este curso darles un impulso y un acercamiento a aquellas personas que buscan una oportunidad de conocer a fondo las nuevas tecnologías con el objetivo de seguir explorando sus talentos desde casa. Esta es la página donde podrán ingresar y así poder conocer las condiciones para ser seleccionado por el SENA. Tenga en cuenta al momento de ser seleccionado el curso inicia el 11 de mayo de 2020 y finalizará el 28 de mayo del 2020 en los horarios lunes y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana para un total de 40 horas y será totalmente virtual.